¿Por qué Villana del Cine de Oro sentó las bases para la prosperidad del cine mexicano? Villana del Cine de Oro fue abuela de Chachita y triunfó al lado de Pedro Infante y la Tigresa. Mimi Derba es conocida como una de las primeras directoras en México. Hola y bienvenido de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Por la escena cinematográfica de México han pasado cientos de rostros y talentos, aunque no todos han conseguido trascender a lo largo del tiempo. Sin embargo, una de las mujeres que sin duda dejó huella en la pantalla fue Mimi Derba, la actriz que acompañó a Pedro Infante en la película Ustedes los ricos. Nacida un 9 de julio de 1893 en la Ciudad de México, María Herminia Pérez de León, como se llamaba en realidad, terminó por convertirse también en cantante, escritora, guionista, productora y directora del cine mexicano con un éxito cimentado hasta nuestros días. Su llegada al espectáculo no fue sencilla. En aquel entonces las mujeres no desempeñaban con tanta frecuencia los puestos de producción y dirección, lo que hizo que Mimi Derba se convirtiera en una de las primeras directoras mexicanas de la historia. Su carrera inició en la música durante su juventud, aunque poco después decidió incursionar en el teatro de revista. De acuerdo con la Fundación para las Letras Mexicanas, fue hasta 1917 que Derba fundaría su propia casa productora acompañada del fotógrafo Enrique Rosas y el general Pablo González Garza. A partir de ese entonces, las producciones de la mexicanas comenzaron a ser constantes, incluso en algunas de ellas participaba como creadora y protagonista. Mimi Derba e Irma Serrano, la película que pasó a la historia. Ya con una casa productora establecida, la actriz dirigió la película La Tigresa, protagonizada por Irma Serrano, donde se cuenta la historia de una niña sobreviviente a una masacre que termina viviendo con un tigre en la naturaleza, uno de sus amigos se da cuenta de quién es y busca constantemente que perdone a su padre, aunque el camino a recorrer será muy escabroso. Ese, como otros filmes, le abrieron paso en su carrera a la par de que, en la segunda etapa de su vida, comenzó a ser una de las grandes figuras del llamado cine de oro mexicano y compartió la pantalla con Pedro Infante, Ismael, Rodríguez y Emilio el Indio Fernández. Una de las películas por la que más se reconoce a Derba es Ustedes los ricos de 1948, la secuela de Nosotros los pobres donde interpretó a Doña Charito la millonaria, quien resultaría ser la abuela de Evita Muñoz, Chachita y madre de Manuel de la Colina Bárcenas, verdadero padre de la niña en el filme. Durante sus 60 años de vida Derba marcó un antes y un después en el cine mexicano. Fue ampliamente reconocida por su talento hasta que el 14 de julio de 1953, falleció por una embolia pulmonar, y sus restos fueron llevados al Panteón Jardín, ubicado en la Ciudad de México. ¿Y usted? ¿Qué opinas de este talentoso director? Déjame saber tus puntos de vista en los comentarios y todos discutirán. No tengas miedo de compartir este vídeo con cualquiera a quien le guste tanto como a ti. Y suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ningún vídeo nuevo. Gracias por mirar, adiós y nos vemos en el próximo vídeo.